El juego es una cosa increíble si sale. Yo te voy a pedir... ¿Cómo es el nombre tuyo? Elisa. Elisa. Te voy a pedir que cortes la baraja. Bueno, la baraja sabéis que tiene cartas rojas, negras, todo esto, ¿no? Y yo esta la voy a adivinar de una manera especial. Tú vas a elegir una carta, la miráis y yo ¡paf! la nombro. No fallo. Fallo. Elisa, corta por cualquier sitio. Muy bien. Mi pregunta es, Elisa, ¿tú has cortado libremente por cualquier sitio? ¿Tú estás...? ¿Cómo es en tu nombre? Luis. ¿Es verdad que ha cortado por donde ha querido, libremente o así? Sí. Entonces, Luis, yo te voy a pedir que cojas la carta de corte y la pongas ahí, sin verla. Ponla ahí. Sin verla. Ahí. Elisa, ¿estás de acuerdo en que sea esa o quieres cortar por otro lado? Esa. Y no otra, Elisa, porque es importante la que quieras. Fíjate que hay cartas, ¿eh? Yo la voy a nombrar esa inmediatamente. Entonces, yo pido que hagas lo siguiente. Yo te pido que ahora cojas la carta esta, esta, y la muestres así para que todos la vean. No esta, sino esa, y la dejas ahí quietecita para que todos lo vean. Yo no quiero verla, yo me vuelvo. De espaldas, ¿ya? ¿Tu carta es el...? Ay, si la tengo en la punta de lengua, me va a salir, ¿eh? Verás, tu carta es... Mírame porque lo voy a decir, ¿eh? Verás, tu carta... La tengo en la punta de lengua. Tu carta es... El 5 de 3 bol, el 5 de 3 bol. La tenía en la punta de la lengua. En la punta de la lengua. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?